Líderes empresariales coincidieron al señalar que la educación no se cuarta porque es la base fundamental que permite a los estudiantes adquirir una estabilidad económica, social y cultural. Además garantiza la fortaleza de las familias en sociedad, por ello consideraron que tanto autoridades gubernamentales, magisteriales y sindicales deberán entablar una comunicación continua, establecer las pautas y los tiempos que permitan una solución para garantizar la educación en las aulas. El vicepresidente regional del Instituto Político Empresarial, José Trinidad Alcocer Bravo, concibió como inaceptable el paro laboral de maestros en el Estado al referir que representa un retroceso en los niveles de aprovechamiento escolar y calidad educativa de los estudiantes. Y además el nivel educativo de nuestros docentes y alumnados. Pero tener conciencia al misterio o al efecto de poder llegar a un buen fin y que el colegio retombe el beneficio de nuestra población que se está educando y que al final de cuentas la educación no es la base prioritaria, primordial, para el efecto de poder llegar a un nivel económico, social, una estabilidad en todos los tiempos, en todos los ámbitos de nuestra sociedad y por ello creo que podemos garantizar la fortaleza de nuestra ciudadanía, de nuestras familias, por ende de nuestra sociedad. Por su parte, el empresario Mahmoud Chinay Novello indicó que si bien el magisterio reclama sus derechos, consideró que la mejor estrategia no es perjudicando a los alumnos de educación básica. El empresario fue determinante al señalar que los padres de familia como sociedad deben presionar para que se genere un cambio social en las políticas que afectan la educación de sus hijos. Subrayó que en respeto a los padres de familia que hicieron un esfuerzo económico para la compra de útiles escolares y sobre todo por el compromiso con la enseñanza, los maestros deberían cumplir con sus obligaciones en el ciclo escolar. Los maestros deberían cumplir con sus obligaciones en la educación de la educación de la educación, de la educación de la cultura, de la manera que simplemente nosotros somos responsables como mexicanos, como ciudadanos, que lo que nosotros como sociedad necesitamos en el momento de poder presionar de que sean de esos campos, que realmente se haga un gusto que ellos son un lugar más, porque también los que no tienen tener árbol, los que están simplemente en otros grupos, en otros grupos, tanto sindicales o comisionados, dicen en el campo que llegan, que realmente llegan el que está dando una educación de calidad, que se prepara y que se reconozca su carrera. O sea, creo que esto a todos los que apostamos. Pero a todos los grupos que están ahí no hay más colgados de la quincena, sino que están nada, que están ahí simplemente gochando mucho de lo que no deberían, pues con todas razones lo vamos a quitar. Porque las situaciones de la educación, para muchos sectores, que han hecho un mal, porque nunca tenemos la excepción, y lo que necesitamos es gente que produjo, y sobre todo, que en este caso la educación sea un mejor y de la que nos merecemos, o la que nos merecemos.